¡Boh! ¡Boh! Nos picamos BMW Agusta vs. Dorsoduro ¿Quién ganará? ¡Boh! 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 900 vs. 800 Podemos hacer una salida MotoGP Street ¡Boh! ¡Boh! ¡Bienvenido riders! Un miércoles más Hoy os traemos esta Aprilia Dorso Duro 900 Como ya habéis visto en la intro, un pepino de moto La hemos metido por todos lados, hemos querido probarla bien Tanto por asfalto como por tierra Porque es una moto que viene preparada para eso Con las suspensiones que trae, los controles de tracción que tiene Y bueno, hemos dicho, pues vamos a probarla bien Porque el aspecto que tiene de Supermotard, pues bueno Nos da la sensación como que es una moto todoterreno Que la podemos meter en todos los lados Tampoco es que nos vayamos aquí a hacer motocross Pero bueno Una de las ventajas que trae esta moto en electrónica Es que el control de tracción se puede configurar en marcha Tenemos tres tipos de niveles de control de tracción También podemos configurar la moto Tiene tres tipos de conducción Tenemos el modo sport, el modo lluvia y el modo tour Y bueno, la verdad que sí que es cierto que se nota mucho el cambio Cuando lo pones en modo sport La verdad que todo el rato hemos ido prácticamente en modo sport Que es el modo más agresivo de la moto Lleva puño electrónico Una pasada Enseguida le das un poco y ya mete ahí la potencia Bueno, este vídeo quizá lo hagamos un poco más ameno Tampoco vamos a adentrarnos en las especificaciones técnicas de la moto Tiene unos 90 caballos Y bueno, quizá echamos en falta a nosotros algo de potencia Porque estamos acostumbrados a motos de mil Deportivas Pero vamos La gente, la gente de verdad Como las lía aquí en Madrid City Nosotros estamos acostumbrados a motos Pues eso, bastante potentes Pero esta es una moto que Como muchos sabréis Es limitable para el A2 O sea, podéis limitarla Y tenéis moto para rato O sea, la moto es muy cómoda Es un poco alta Pero vamos, en general La hemos visto súper bien la moto Queremos darle un concepto diferente a los vídeos Entonces, a continuación vais a ver un pequeño debate Vamos a meter la moto en un sitio Y vamos a debatir Vamos a dar nuestra opinión Esta moto la hemos probado Yo, Víctor, Bayón y Víctor Y bueno, vamos a dar pues la opinión Entonces, así podemos compartir diferentes opiniones Si a uno le ha gustado Si a otro no Qué cosas nos han gustado Qué cosas no Entonces, ¿qué os ha parecido la moto a vosotros? Sí Bueno, en primer lugar Vamos a darle bienvenida A nuestros amigos Estamos aquí con Víctor Con Víctor Y con Bayón O Acid Rain Y bueno, vamos a hablar un poco sobre aquella moto La Aprilia dorso duro 900 Pues la moto en sí Yo me la esperaba más potente Acostumbrado a coger pues eso Motos de 150 caballos para arriba Pues bueno, se nos ha hecho un poco corta Pero aún así La moto es muy divertida Que viene todo de mili Al final es una moto que está pensada para la 2 Entonces no puede pasar de 95 caballos Es limitable La moto es limitable Y esta gente que solo sabe llevar miles Pues claro Estás en algo que no da casi 200 caballos Te vienes de una a dos y medio y coges esto No, es un bicharraco Pero vienes de una a mil Pues ahí te va a quedar un poco de fuerza Vamos a centrarnos Cosas buenas que le hemos visto a la moto Y cada uno lo que no le Lo bueno y lo malo de cada uno Porque yo tengo una Algo que me gusta Me parece mejor no Vale, pues yo quiero empezar Venga A ver, a ver A mi la moto me ha parecido una moto muy cómoda La posición de la moto es muy cómoda Porque es la típica posición de una moto supermotard Aunque realmente esta moto no es una supermotard Es digamos un pase intermedio entre una moto de supermotard Y una moto naked Digamos, o naked Un pero que yo le puedo ver a la moto Es que le falta un pelín de potencia Pero claro, ya volvemos a lo de antes De que la moto está enfocada para la dos Y que no puede pasar de 95 caballos No hace caballito y segunda Claro ¿Y eso lo que quieres decir? Según tú ves la moto Dices Joder Tiene pinta de ser una moto muy potente O por lo menos de tener bastante rabia Pero luego Realmente es una moto bastante tranquila También el tema de la revolución es Le falta un poco Estirar un poco más Yo creo que unos 8500 está ya cortando A la moto no le falta potencia A la moto no le falta potencia Como dicen estos salvajes La curva de potencia de la moto A mí me encanta Es super llena desde el principio Lo que pasa es que cuando viene la alegría Y estás ya en el mejor momento Se acabó la fiesta Corta Y dices ¿Pero por qué? ¿Por qué a 8000? Si hay bicilíndricos que cortan hasta 12 o a 13 No te digo que me metas un motor de carreras Pero mínimo que 10.000 revoluciones Para darme un poco más de juego Eso Y la cosa que más he odiado de esta moto Es La caja de cambios Es super imprecisa El meter el punto muerto ¿No? El punto muerto ahí O sea A ver si luego en postproducción Me meten aquí los compañeros Una foto del cambio Para que lo veáis No sé quién ha diseñado esa palanca de cambios Pero la varilla que trae Es de broma La moto y marcha no se nota Y marcha va Claro, no, no Cuando vas El punto muerto El punto muerto El problema es el punto muerto Bueno, es verdad He dicho caja imprecisa Y lo he dicho mal Las marchas entran muy bien Yo pondría un kick shifter también También Por lo menos hacia arriba Pero encontrar el punto muerto es horrible Hay un momento que llegas en el semáforo Que dices Esto es una broma ¿Sabes? Palante para atrás Chín de gas Ya no sabes qué hacer Para que entre el punto muerto Entonces eso habría que mejorar Y los modos ¿Y los modos? ¿Los modos por ejemplo Te han parecido bien? ¿Modo sport? ¿Modo lluvia? El tema de la potencia electrónica A mí que proviene la tierra No proviene el asfalto Mucho Sí que se nota Que tiene la ABS Y es imposible frenar Y con la ABS Sí que se nota Y el control de tracción también La electrónica La electrónica de la moto Aprilia como siempre Bueno nosotros que ya la tenemos muy trillada de Aprilia Porque Bayon tiene la gama más alta que hay Pero la electrónica de Aprilia O sea no decepciona nunca No además Un son es súper precisa Esta está muy bien La suspensión de horquilla también Me ha gustado muchísimo Ya con horquilla estándar El reglaje estándar Pero a mí me ha gustado La horquilla de delante transmite Pero tampoco te marea ¿Sabes? Puedes ir por una carretera bacheada Y notas las cosas Pero no es una cosa que luego te duela en los brazos Me acostumbraba a una R Nosotros que acabamos hasta De andar por una carretera bacheada Con esta moto en cambio vas tranquila y tal Luego el tema de descazada a mí me ha encantado La moto va genial Ese aspecto Y la posición de conducción O sea vas recto como una vela Puedes tirarte dos o tres horas le encima de la moto Y no te va a doler nada Hombre es una moto muy divertida Para meterla tanto por carretera Por caminos Divertirte derrapando Desactivando los controles Que en este caso por lo menos es desconectable La vez que en muchas motos que hemos probado Pues no se puede desconectar Y la verdad que Muy bien La verdad que muy bien La moto es muy dinámica La hemos probado tanto en tierra como en asfalto Y en ambos sitios se comporta muy bien Y una cosa que cabe destacar De Aprilia Y el concreto de esta moto Es que el control de tracción Bueno tiene tres niveles Y entra de manera muy suave O sea Puedes ponerlo más restrictivo Menos restrictivo Pero aun así en el modo más restrictivo No te corta de golpe el gas Sino que da la sensación de Aprilia El control de tracción Como que Lo que hace en vez de quitarte potencia O cortarte la potencia de la moto Te suministra la potencia que tu necesitas en cada momento Y eso me gusta mucho de esta marca Una cosa que me ha encantado de la moto también es Lo noble que es La verdad que puedes ir haciendo el tonto con el tren trasero Rompando En ningún momento la moto te intenta hacer nada raro Es una moto que de curvas así Una carreterita revirada Se lleva genial Claro esto siempre lo digo Porque mucha gente se ríe Pero es que hacer contramanillar Con una moto que lleva manillar Es super fácil Porque tienes tanta palanca Que es que vas con Vas en una carretera Que es una curva tras otra Y tu no vas absolutamente nada cansado Vas simplemente Recto como una vela Ya os digo Y sin ningún tipo de posición Lo único que vas haciendo Con el manillar así Y la moto se va tumbando Y yendo donde quieres El comportamiento dinámico de la moto Es espectacular O sea el chasis Es muy bueno El basculante Se nota que ha tenido ahí desarrollo Es una moto un poco Para un nivel medio avanzado Para un principiante Te va a costar un poco llevar Porque es muy ágil Pero si que ya Nivel medio Yo creo que ya lleva bastante bien Eso es Y estéticamente ¿Qué pensáis de la moto? Estéticamente la moto es brutal Para mí me parece Estéticamente la moto es brutal Siguen sin meter paro LED Que ahí le lanzamos la puya Como siempre Porque eso necesita un paro full LED Muy agresivo más todavía Pero La moto la ves aparcada Se ve súper bien Ahí el cuadro La estética así El chasis en rojo Las tapas de balancines en rojo Que las está pintando siempre Desde la Ciber Eso es un detalle Que me parece la leche O sea Ducati por ejemplo Coge y le pone Una tapa térmica Claro como la Ducati no hace más Que calentarse Una tapa térmica Encima de las tapas de balancines Que son de magnesio Y no se ven Con el bonito Que es el color de magnesio Pues las tapas de balancines en rojo O sea la moto está cuidada Los frenos de África Que no fue la Primia El Dorado Que era muy bien también La estética de la moto es bestial Bueno Raiders Pues hoy lo hemos querido hacer un poco diferente Si os ha gustado este formato de vídeo Para próximas motos Lo haremos de esta manera También agradecer a Motor and Fun Que nos haya dejado su local Para poder grabar esta entrevista Y a Motos Teni Que como siempre Bueno Ya sabéis que A Motos Teni Tenéis descuento Y os cuidan de puta madre Si queréis que traigamos más motos a Motor Fun Eso es Y más pilotos internacionales Y más pilotos internacionales Dejadlo en los comentarios Pedadlo a likes Y bueno Espero que os haya gustado Y aprovechando que estamos aquí en el Motor and Fun Decid que nosotros Los miércoles Siempre venimos aquí a cenar Y que cualquier persona Que esté interesada O que le guste el rollo que tenemos Puede venir aquí A cenar con nosotros A conocerlos Sobre todo no seáis tímidos Porque ya Todavía personas nos escriben por Instagram Diciéndonos que No conozco a nadie No sé qué Que yo no conocí a nadie Y sí que se conocen Bueno Raiders Pues ya sabéis Los miércoles Nosotros venimos aquí A partir de las 8 Solemos cenar Venir Conocéis gente Hablamos de motos Todo el rato Y bueno Veis también Los pepinos Que trae esta gente Ah que ahora está sin moto Bueno chicos También podemos aprovechar Ya que Roberto Ha vendido su Clamante R1 Pero dispone en los comentarios ¿Qué moto queréis que se compre Robert? ¿Qué moto queréis que se compre Robert? ¿Qué moto queréis que se compre Robert? Y también si pensáis que debe estar diciendo Que la Yamaha o no Se va a quedar calvo como yo Porque es que lleva un mes Mariano que no sabe ¿Qué moto compraste? No sabe que moto compraste Así que Pauta Ayuda Que moto debe ser la insignia de Madrid Raiders Porque la R1 lo era al fin y al cabo O sea que ¿R1 2018? No lo sé Aprilia Adiós Adiós Raiders Nos vemos el próximo miércoles Adiós Hasta el siguiente vídeo Adiós